Muy buenas amigos y amigas de YouTube, aquí Mr. Jonathan y vamos a jugar a Dragon Quest y en el anterior capítulo comenzamos el primer capítulo de este juego que es el de Ragnar MacDryan y el caso de los niños perdidos, de los niños desaparecidos, aunque daría igual y en Kandonga que el cual lo pronuncié mal, estaba un prisionero que venía de Burlandia y decía ser, la verdad no me acuerdo como se llamaba este tipo, Augustio se llama, así que nos vamos, he oído que la mujer de Angustio estaba preguntando por él, así que vamos a ir, vamos a devolvernos a Burlandia para darle la noticia a su mujer, a la mujer, a usted, es usted Ragnar, también se dirige a Kandonga, bueno, de hecho de ahí vengo, me faltó explorar por aquí, hay ciertas partes donde me faltó por explorar, y ahí tenemos una tijereta, la cual es derrotada de un solo golpe, y listo, ganamos, y vamos a hablar con esa señorita, Adalberta se llama, se llama, oh no, dice que han encerrado a Angustio en la cárcel de Kandonga por ladrón, eso es terrible, no puedo creer que sea capaz de algo así, puede llevarme a verlo, necesito su ayuda, por favor, y listo, Adalberta se llama Ragnar, y voy a hacer un viaje rápido con el poder de la edición a Kandonga, así que nos vemos allá, ya llegamos a Kandonga, y ahí tenemos a Adalberta, y la vamos a llevar a donde está Augustio, Angustio, de manera que aquí estás, ¿quién es usted? ¿qué es lo que dices que no sabes quién soy? Angus, soy tu esposa, Adalberta, quizás nuestra alianza te refresque la memoria, ¿acaso has olvidado cuán cara te costó? Ah, eres tú Adalberta, así es, soy yo, no lo sé, no sé lo que me sucedió, los monstruos me atacaron y me asusté tanto que sufrí una regresión a la infancia, gracias por su ayuda, soldado. Ahora que lo pienso, esos muchachitos y muchachitas me dijeron algo interesante, hablaban de un lugar en el que los niños juegan en el bosque, al sudeste de la ciudad, a lo mejor encuentra alguna pista, si pasa por allí, a echar un vistazo, es su lugar, en su lugar yo iría. Tenga cuidado ahí afuera, soldado. De acuerdo, misión cumplida, hemos reunido a Adalberta y a Angustio. Y voy a mirar si tengo suficiente dinero para comprar armas. Ah, no. Por cierto, por fue de cámara me gasté el dinero en el tocado de madera, el cual aumentó más la defensa y vendí el gorro de cuero. Dagnar, lee el cartel. No jugar en los bosques. Y listo. Guau, mira eso. Parece que hay un, como una especie, hay un pozo, voy a explorar primero por allí. Por aquí. Dagnar, escucha. Bueno, era la voz. Por aquí. Hay una voz que dice que, ¿a dónde ir? Por aquí. Ahí tenemos un medulismo cicatrizante y un full topo. Dagnar, fuerzas. Desde luego, el medulismo... Ah. Bueno, ni quiera... Ni quiera recibió daño. Ahora sí. El full topo puede ser peligroso. Vaya, vaya. Ni quiera yo entiendo cómo es que aguanta tanto Ragnar McRhyan ante esos enemigos. Sé que hemos empezado la aventura, pero... Aún así, aguantamos bastante. Y eso que no... He leveliado siquiera. Vas en la dirección de Kioca. Bueno, solo quería explorar. Me la estoy jugando sin curarme. Bueno, por lo menos ganamos más dinero. Por aquí. Bueno, conseguimos una planta medicinal. Perfecto. Aunque ahorita que caigo, pude haber ido a la escalera a saber qué era lo que había. Y tenemos un truán. Vaya, ni quiera lo he atacado y ya está usando mi curación. Bueno. Eso sí se justifica. Ups. Me... Por jugar me la... Sí. Me la he jugado. Bueno. Y por eso me he perdido una parte del dinero. Veamos qué hay por aquí. Me da curiosidad. Cofre. Cimiente que veo. Cimiente que encuentro. Cimiente que uso. Dinero. Planta medicinal. Cimiente que voy a usar. Mientras no sea de magia. Lo puedo utilizar tranquilamente con Dagnar. Ya que el otro... Para aquí no es. Bueno, por lo menos es para encontrar tesoros y todo eso. Y romper vasijas y barriles. Me he notado que en la mayoría de juegos tipo RPG o aventuras, siempre hay ciertos objetos en los que puedes romper si quieres. Y listo. Y listo. La voz del pozo nos está indicando el camino. Esa es la salida. Ya. Ya. Ya entendí. Algunos enemigos pueden llegar a ser pesados curándose. Por aquí... Ah, vamos a ir por eso. Lo sé, pero es que quiero explorar. Bueno. En fin. Por aquí. Hora de la revancha, Truan. Y no hay medulismo que valga. Me imagino que con el incendio fue quien acabó conmigo. Ya va siendo el momento para curarme. Esta vez no me la voy a jugar. Me confié demasiado y por eso perdí. Y listo. Y con eso, Ragnar aumenta de nivel. Por aquí. Pasa en la dirección de Kyoukan. Por aquí. Aquí. Buenas sandalias aladas. Interesante. Ragnar oye una vocecilla proveniente de las profundidades de la cueva. Y agudiza el oído. Hola. ¿Hay alguien ahí? Tienes que encontrarme. Tienes que llevarme con... Limo. No te vayas sin mí. Por lo que dijo. Creo que debe ser un... Una especie de limo. Me aprendí a las malas que primero hay que atacar al Truan. Voy a buscar a esa vocecilla. Ah. Ahí está. Pero... Por el otro lado. Bueno. Por lo menos encontramos dinero. Tocón tontorrón. Tocón tontorrón. Menudo nombre. Veamos. Dos de daño. Nada mal. Pero... Cae de dos golpes. Voy a buscar... Me equivoqué camino. Mejor voy a gastar... Un momento. Eso de atributos... Es como que... Me muestra... Como... Algunas cosas. Voy a curarme. Sí. Mejor. Mejor me pongo a curar. Y aquí está. El medulimo seca atresante. ¿Será que es amigo o enemigo? Aquí está. Me llamo Curie. Por el momento. Soy un... Simple medulimo cicatresante. Pero algún día llegaré a ser humano. Eh. Puede que me convierta en humano si me relaciono con humanos. ¿Puedo acompañarte? Por supuesto que sí. Yupi. Gracias soldado. Y Curie se une a Ragnar. En el equipo. ¡Oh! Has encontrado unos limos o zapatos, ¿no? Son los mismos que encontraron aquellos niños cuando estuvieron aquí abajo. Cuentan las lenguas de doble limo. Que si se usan en el exterior, se pueden volar. Tiene pinta de ser la lima. Interesante. Bueno. Cada vez nos estamos acercando al misterio de los niños perdidos. Y. Bueno. Curie como que es un acompañante pasivo. Vaya, vaya. Curie derrotó a uno de sus especies. Toma. El Fuitopo. Vaya nombre. Vale. Y. Conseguimos 21 monedas. Va. No creo que tengamos algunos. No. No creo que se pueda usarlos en una cueva, sino en las afueras. Ya. No creo que se puede usar la salida de los niños. Nos vamos a la salida. A ver. Si me acuerdo bien. Es la salida. Lo sé. Ahora sí. Vamos a la salida. Ahorita que lo pienso pude haberlo hecho después Pero bueno, pude haber conseguido el cofre y todo eso después Pero bueno, no pasa nada Y listo Y primero vamos a curar Y después vamos a guardar por ahí Si les gustó, no duden en darle un like Suscribirse si todavía no lo están Activar la campanita para recibir las notificaciones Y por qué no, compartir el video con sus amigos Eso es todo amigos, aquí Mr. Jonathan Y nos vemos la próxima Hasta luego